Bueno, para poder viajar a China yo vi una audición que necesitaban bailarines para dar clases en China y bailar. Entonces yo me anoté porque quería demostrar lo mío afuera del país. Entonces, bueno, me anoté, hice la audición, éramos 100 bailarines, solamente necesitaban hombres. Bueno, hice la primera audición y bailabas y no te decían nada, solamente tenías que bailar y después te avisaban si quedabas seleccionado o no. Después de tres audiciones, recién en la tercera, que quedamos dos bailarines, a la semana me dijeron que tenía que viajar yo a China. Entonces, bueno, tuve una reunión con la organizadora, con la dueña de la compañía que quería llevarme, en donde, bueno, hicimos el arreglo para poder viajar y, bueno, al mes ya estaba viajando a China. Johnny, ¿cómo es China? ¿Cómo es tu trabajo diario? Contarle un poquito a la gente. Bueno, mi trabajo en China es específicamente dar clases y hacer exhibiciones. Yo doy clases cuatro días a la semana, clases grupales y después dos días a la semana organizamos milongas. Hacemos una organización de milongas para que la gente, además de aprender a bailar tango, tenga un lugar para ir a bailar. Eso es muy esencial. Y, bueno, dos horas por... Cada clase contiene dos horas y después, bueno, tengo el resto del día libre para seguir trabajando, practicando y ensayando y haciendo cosas nuevas. Sabemos que dentro de 24 horas, un poquito más, emprendés nuevamente el viaje a China. ¿Hasta fin de año estás ahí? Sí, yo mañana me voy a China y me voy a quedar hasta diciembre. En realidad, yo me fui en marzo de este año y el contrato mí era por tres meses. Y gracias al buen trabajo que estábamos haciendo, se me extendió hasta diciembre. Así que, bueno, ahora vuelvo a retomar a China porque necesito seguir trabajando, cumplir el contrato y también otras propuestas que tengo para salir afuera de China. Gracias a ese viaje a China, yo estoy en una organización, una mujer que organiza eventos de tango, que es mi manager por ahora. Entonces, yo no solamente trabajo en China, sino en lo que es Asia, en lo que es Filipinas. Yo ya estuve en Filipinas, en Beijing, no solamente en Shanghái. Y ahora necesito terminar viajes por Hong Kong, por Tokio, por Seoul, por Singapur, este... Y... Hong Kong lo dije, ¿no? Bueno, me quedan cuatro o cinco viajes más para terminar el trabajo.